En la República se ha autorizado, Paola, el viaje de la presidenta a China del 23 al 30 de junio, pero durante el debate se han generado algunos momentos bastante tensos. Uno de ellos, por ejemplo, lo protagonizó la congresista Susel Paredes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo respecto al viaje de la mandataria a tierras asiáticas. La señora Boluarte, ¿qué puede hacer en China? Yo creo que puede hacer algo. Se va a comprar un Rolex Bamba, señor presidente. Eso es lo que va a hacer en la China. Eso es lo que va a hacer. Y otra cosa me preocupa, señor presidente. Me preocupa que de ahí se vaya a cualquier parte, algún lugar que no tenga tratado de extradición con el Perú y después para ir a traerla como... Bastante duro este comentario de la congresista Susel Paredes. Y ojo que el canciller Paola ha dicho que existe la posibilidad de que Irna Boluarte no viaje sola, sino acompañada por una comitiva de congresistas hasta China. Todos se quieren subir al avión. Esto me recuerda al denominado avión parrandero. Ay, imagínate. De Alejandro Toledo, el expresidente de la República. Pero bueno, parece que hay unos congresistas... Los voceros, ha dicho, ¿no? De las bancadas. 12 congresistas se irían acompañando. Se quieren subir al avión junto a la presidenta. A Dina Boluarte. A Dina Boluarte. A Dina Boluarte.